Los desayunos de Capital. Hasta estos desayunos llega hoy Legalitas, Elena. Así es, porque seguro que le suena este nombre. Y es que detrás de Legalitas, pues hay muchos años de experiencia. Legalitas surge en 1999, hace 16 años. Se trata de una compañía española que presta servicios de asistencia jurídica y seguros de defensa jurídica para particulares autónomos y también para empresas con capital 100% español. Cuenta con una red nacional de 277 despachos con más de 700 abogados repartidos por toda la geografía española. 300.000 clientes individuales y 8 millones provenientes de colectivos que formula más de 100.000 consultas mensuales. Los principales clientes, además, como hemos dicho, de particulares e importantes instituciones oficiales, también compañías españolas, muchas cotizadas, en bolsa con presencia internacional. Desde su nacimiento, Legalitas ha buscado siempre acercar la figura del abogado al ciudadano, siendo una marca reconocida en todos los sectores empresariales. Juan Pardo, director general de Legalitas, buenos días. Buenos días. Bueno, 16 años. Unas cifras, 100.000 consultas mensuales, que son muchas consultas. Yo no sé si la figura del abogado se ha acercado al ciudadano o ha sido el ciudadano el que se ha acercado a vosotros, hasta a vosotros. Nosotros hemos acercado la figura del ciudadano al abogado. Sanabo acercaba a nosotros los abogados y nosotros nos hemos acercado al cliente. Al final, cuando Legalitas surgió, cuando surgió la idea era porque había una separación entre la figura del abogado y clientes que consideraban que resolver su problema a través de un abogado podía ser demasiado costoso para el rédito que iba a obtener. Entonces lo que hicimos es paquetizar productos de defensa jurídica para familias, para autónomos, para pequeños comercios, para comunidades de vecinos y les dimos acceso a través del teléfono, que es una herramienta muy ágil porque te permite acceder a tu abogado sin tener que pedir cita, sin tener que desplazarse, incluso 24 horas al día en caso de que tengas una urgencia porque te hacen un control de alcoholemia por la noche o porque tienes un accidente de coche. Y le demostramos a la gente que tener un abogado al lado, siempre, para cualquier cosa, para temas importantes, pero también para temas del día a día, pues es muy útil y con Legalitas, que te cuesta 100 euros al año aproximadamente, pues es además muy rentable. Además, esas 100.000 consultas mensuales, se me ocurre que en estos 16 años todo ha evolucionado mucho, pero de esas consultas, no sé, ¿cuáles son las que más se están realizando, por ejemplo, en este último año? Pues el tener 5.000 consultas diarias, que es lo que te da la cifra de 100.000 al mes, pues te da una radiografía de lo que le pasa a la sociedad y puedes analizar cómo va evolucionando las preocupaciones de los españoles. Es además una muy buena herramienta de marketing en el sentido de que podemos adelantarlos a las necesidades de los clientes y podemos lanzar productos al mercado en la medida que van necesitándose. Las consultas más frecuentes, tradicionalmente, son las peleas de vecinos. ¿Ah, sí? La famosa serie aquella de televisión de quién y quién viva, pues es una radiografía de lo que pasa en la sociedad. Temas de consumo, ayudar a los clientes a darse de baja de una línea de teléfono, que a veces les cuesta más de lo normal, a discutir con una compañía de seguros que no le está dando al cliente lo que el cliente considera que es suyo, pues son las consultas más frecuentes. Pero en los últimos años han salido como dos temáticas para las que no teníamos producto, porque no existían en el mercado. Una es todo lo relacionado con Internet y es cómo los problemas que se generan con el uso de las redes sociales por parte de nuestros hijos, con las compras online, los fraudes con mala utilización de nuestras tarjetas, el robo de identidad, el cómo nuestra imagen se puede ver perjudicada porque estás indexado en Google por una cosa que te pasó hace mucho tiempo y toda olla hoy sigue navegando, de manera que tú cuando vas a buscar un trabajo te encuentras con que siga apareciendo un juicio por la colemia que tuviste y que pagaste las consecuencias hace ya de 15 años. Entonces todo lo relacionado con Internet es una nueva materia para la que nosotros llevamos investigando un par de años y creando productos a medida. Y otra segunda materia que es muy relevante también es ayudamos a los clientes, nos hacen consultas sobre contrataciones de productos financieros. Han ido a su oficina o a un agente financiero independiente les ha vendido un producto como puede ser unas preferentes que son productos que al contratarse dependiendo del perfil del cliente pues pueden no comprender. Entonces nosotros no hacemos asesoramiento financiero, lo que hacemos es asesoramiento legal. Le leemos la letra pequeña, le explicamos a qué se está comprometiendo, si puede perder todos sus ahorros o no, qué va a obtener a cambio, qué comisión está pagando. Entonces el darle transparencia a esos contratos que son un poco complejos para la mayoría de nosotros de entender es la segunda gran materia y el segundo tipo de productos que últimamente están teniendo más auge. Esos 16 años de experiencia, se me ocurre, la crisis, no sé si ha pasado factura también o ha cambiado un poco ese perfil de las preguntas, de las consultas que se hacen a vosotros, a legalidad, que se hacen los clientes. Pues mira, las consultas, por ejemplo, el área laboral, antes de la crisis, la gente nos preguntaba cómo darse de baja voluntariamente de su compañía, de su empresa y eso se cerró completamente en la época de crisis y empezaron las consultas de despidos y de cómo defender a nuestros clientes por despidos improcedentes y por despidos objetivos, que son aquellos que se justifican con que las empresas van mal. Entonces el área laboral ha cambiado muchísimo y luego temas a lo mejor menos cuantitativos, pero cualitativamente muy interesantes y es que la inmigración, las consultas de inmigrantes que querían traer a su familia aquí o que querían sacar los papeles durante la crisis bajó muchísimo espectacularmente. Y luego temas más pequeños pero también curiosos de, por ejemplo, adopciones, pues la gente ha dejado de adoptar, ha dejado de separarse porque no podía asumir el coste de la separación. Entonces esas son consultas que con la crisis han variado. ¿Qué tiene Legalitas con esos 16 años? Con éxito. Yo decía además que seguro que les suena este nombre porque, bueno, lleváis tantos años en el mercado que aquí no es reconocible el nombre de Legalitas. ¿Qué os diferencia a vosotros del resto de las compañías que puedan hacer lo mismo? No sé si es la relación cliente-abogado, abogado-cliente. Pues yo te diría que en nuestro trabajo la relación de nuestros abogados con nuestros clientes es especial, pero porque la relación abogado-cliente normalmente es especial. Nosotros resolvemos problemas de la gente, les damos tranquilidad, les quitamos esos problemas que tienen, esas piedras que tienen en la mochila y hacemos sus problemas, los hacemos nuestros. Entonces, desde el momento en el que tú resuelves los problemas de la gente y les das tranquilidad, es una relación especial. Pero Legalitas yo creo que se puede resumir con que es, frente a la competencia que me preguntabas, es un equipo humano, es un equipo humano, es además un nuevo modelo de gestión, porque somos un despacho de abogados pero somos diferente, porque nos podemos permitir atender a muchos clientes con mucha calidad jurídica y eso viene del equipo humano y a un precio reducido. Somos una gran marca porque hemos invertido todos los beneficios de los primeros años, se reinvertía todo en publicidad y hemos conseguido construir una marca con unos valores, valores que se acercan a la tranquilidad, que se acercan a la seguridad y además, y por cuarto, tenemos unos buenos canales de distribución. Por ejemplo, tenemos habladas al principio que estamos asociados con algunas grandes empresas, pues por ejemplo, el Banco Santander distribuye nuestros productos en sus oficinas, Alcon Viajes también, porque encontramos sinergias entre las necesidades de los clientes que acuden a sus oficinas y nuestros productos. Entonces, somos un buen equipo, somos un buen modelo de gestión, digo buen siempre porque somos un modelo de éxito, así me considero yo, así considero nuestra empresa. Somos un equipo de abogados, un modelo de gestión, somos una marca y además, unos buenos canales de distribución. ¿Cuántos sois en Legalitas? ¿Empleados? Sí. Pues mira, tenemos 260 abogados en nómina y además tenemos un equipo de gente alrededor, entre los que yo me incluyo, que sumamos hasta 450. ¡Qué barbaridad! Y luego además tenemos una red de despachos que son los que decía Elena al principio, que cuando el caso tiene que ir a presencial, cuando tenemos que atender físicamente, pues entonces le mandamos a nuestra red de despachos que son un montón. Juan Pardo, director general de Legalitas, enhorabuena por ese equipo, por esa empresa y por ese servicio a buen precio, pero con calidad máxima. Gracias a vosotros y a nuestros clientes y a su confianza. Enhorabuena, gracias, a seguir trabajando. Buenos días. Adiós.